Una vez más, el arquero argentino Emiliano Dibu Martínez está en el centro de las miradas y de las críticas, pues una vez terminado el partido que perdió Argentina 2-1 contra Colombia en la eliminatoria al Mundial 2026, protagonizó un hecho reprochable. El portero saludó en el campo a varios jugadores colombianos, pero en un momento se fue de frente y golpeó con la mano la cámara de Jackson, un camarógrafo que se encontraba ejerciendo su labor. Luego, como si nada hubiese ocurrido, Dibu siguió caminando y abrazando a sus compañeros, contó la agencia EFE. En estos casos, la FIFA y la IFAB podrían aplicar el código disciplinario para el portero por su comportamiento. En el capítulo 2 se habla de las infracciones en partidos o competiciones y en el numeral 1 se lee, los jugadores y los oficiales serán suspendidos y se les podrán imponer las multas correspondientes. Pero lo más claro se advierte en uno de los ítems, que indica que la sanción sería la suspensión de al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir a un adversario o una persona que no sea un oficial de partido. Gracias. 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 Gracias.